Una incubadora de negocios es una organización diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos emprendedores mediante una amplia gama de recursos y servicios empresariales que pueden incluir renta de espacios, capitalización y personal académico. ¿Qué es una incubadora? Es un espacio controlado donde buscamos que un producto que ingresamos alcance una madurez para posteriormente ese producto pueda exponerse a un ambiente abierto. De eso se trata una incubadora. Es un espacio controlado que contamos con instalaciones, con capital humano, con personal académico que le da ese cobijo a un proyecto, una idea de negocios y lo que buscamos es que madure para que el día de mañana pueda salir a un ambiente abierto y pueda desenvolverse prosperamente. El principal objetivo de las incubadoras de negocios es tomar en cuenta las ideas de los universitarios y del público en general para que se animen a emprender porque en ocasiones tienen miedo de llevar a cabo sus proyectos. El principal objetivo como incubadora de negocios Incusur es voltear la mirada principalmente hacia nuestros universitarios, nuestros alumnos que se animen a emprender. Yo creo que como primer objetivo es que ellos rompan esa barrera del miedo de considerar una idea que en algún momento surgió sino que la aterricen y la lleven a cabo como primer objetivo. Con Emprendedores de Benito Juárez lo que se busca es realizar una mejor reestructuración de sus proyectos o ideas para que puedan tener éxito. También brindamos la atención al público en general acá, Emprendedores de Benito Juárez en Cancún. Ya son emprendedores que ya traen un trayecto de emprendimiento, ya vienen con ciertos golpes de la vida emprendedora y con ellos buscamos servirles estructurando mejor sus ideas. Entonces como objetivo es que una idea ya sea que venga ya ejecutándose o que esté en la fase idea se pueda aterrizar de la manera mejor organizada posible. A lo largo del año en Inclusur se han atendido alrededor de 70 a 80 proyectos. Expertos destacan que emprender no es nada fácil, ya que existe una constante evolución y transformación. Si usted está interesado en llevar a cabo un proyecto puede pedir asesoría llamando al número 892-3299-402 o ir a las instalaciones ubicadas en la avenida Uxmal a un lado de la Universidad del Sur. Con imágenes de Joel Pol, informó para Notivision, Silvia Fernández.